Un niño y sus abuelos hacen cuentos infantiles para contar la Antártida. Queremos presentarles en Crónicas Antárticas de esta semana una entrevista realizada por la Radio Nacional AM870 de Argentina titulada Un niño y sus abuelos hacen cuentos infantiles para contar la Antártida. La entrevista se realizó por la Radio Nacional AM870 el 16 de enero del año 2024 y queremos compartir con ustedes la conversación que mantuvo la entrevistadora con Eugenio Luis Fachín y María Lucía Ratti, abuelos de Juan Cruz, que escribió una serie de cuentos sobre la Antártida que han sido publicados en la colección naranja de la Universidad de la Defensa de Argentina. Pero sin más preámbulos, vamos a escuchar la entrevista que traemos para ustedes hoy. Estoy con invitados, te los voy a presentar ya porque de verdad es gente maravillosa. Lo tenemos a Eugenio Luis Fachín, que es capitán de navío, que participó de 16 campañas antárticas, es veterano de la Guerra de Malvinas, historiador, está acompañado por su compañera María Lucía Ratti, que ilustró los libros de los que vamos a hablar ahora, es artista plástica, y vamos a hablar de cuentos infantiles antárticos para las niñeces. ¿Te parece bien, Natu? ¿Te gusta? Me encanta, quiero saberlo todo porque aparte me gusta mucho que no sabía que eran parejas, ¿son parejas Eugenio y María o nos estamos metiendo la patada? Desde hace 45 años. Ah, bueno, mirá cómo lo dice. Bueno, ¿qué pasa? No, es bárbaro, 45 años en este momento, es todo... Es un récord. Escúchame, es un montón, hay que empezar a escribir la historia de ustedes también, después el nieto se va a encargar de contar la historia de los abuelos, ¿les parece? Propónganselo. Exactamente. Bueno, ellos hicieron una propuesta interesante porque comenzó junto con su nieto, su primer nieto, el mayor de todos, Juan Cruz, que tiene 8 años. Ahora, sí. Ahora tiene 8 años y surgió esta idea porque le empezaron a preguntar al abuelo ¿cómo es la Antártida? ¿qué pasa en la Antártida? Y ahí me parece que aparece la idea esta de hacer estos cuentos infantiles antárticos, ¿es así? En realidad es que ver viajar al abuelo, acompañarlo a embarcarse, irse a la Antártida, volver, irlo a buscar y los cuentos, porque él siempre le cuenta cuentos a la noche cuando se quedan, le pedían que le contara cosas de la Antártida. Y así surgió la idea de que él quería que conocieran sus amigos todo lo que él estaba sabiendo de la Antártida, que era algo nuevito. ¿Y de qué se tratan estos cuentos? ¿Qué le contabas a Juan Cruz? Estos cuentos, además de ese disparador que fue mi nieto, tiene que ver con una vacancia que hay en la educación antártica a todo nivel, digamos, desde preescolar, primario, secundario, universitario, la formación de los profesores, se sabe muy poco de la Antártida. Cierto. Es decir, es un tema que despierta mucho interés, pero en definitiva el conocimiento que hay es escasísimo. Y en el 2016, cuando yo estaba presidiendo el Comité Académico para el Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos, que hicimos con Cancillería, la Armada, el Centro Naval, el Comando Conjunto Antártico, que se desarrolló en la Cancillería, en el Salón Belgrano, nos venían muchos trabajos que tenían que ver con la educación. Y le propuse entonces al Comité Académico que hagamos un foro de educación. Al principio eran pocas horas del encuentro, que son en general tres días. Este año lo organizamos en Ushuaia con el Museo Antártico de Ushuaia, en realidad es el Museo Marítimo de Ushuaia que tiene un ala antártica. Marítimo. Este año vinieron investigadores de Brasil, Colombia, Guatemala, México, Uruguay, Argentina y Chile. Fue muy importante. En el 2016 entonces creamos este foro de Educación Antártica y ahí fue el primer foro, lo moderé yo una tarde en el Centro Naval mientras seguían las jornadas de los historiadores antárticos. Y ahí tomé conciencia de que hacía falta como conectar a los investigadores de Historia Antártica con los educadores. Porque al final la única forma de poder proyectar esas investigaciones son a través de la educación, a través de los docentes, que además Lucía fue docente de 40 años en el Liceo Franco-Argentino de Jean Mermoz. Que esa fue una pata interesante también que nos ayudó mucho a Juan Cruz y a mí para desarrollar los libros. Entonces ante esa vacancia, bueno hoy les cuento que el foro es el 50% del encuentro historiadores, digamos Brasil que tiene una experiencia Antártica muy reducida, muy pequeña. Yo fui asesor de seguridad náutica en navegación con los brasileños en el año 88 y era la quinta campaña. Así que nosotros estamos desde 1902 en realidad con el rescate de Otto Norte, de la expedición de Otto Norte cuando estaba Sobral por parte de la Corvetta Uruguay. Pero volvamos al tema de los cuentos. Ante esa vacancia y ante esa iniciativa de mi nieto de que quería conocer cosas, quería que le contara, se me ocurrió que podíamos hacer como un match entre la cuestión histórica, la cuestión de la protección del medio ambiente, que es una cosa que recontra, despierta interés en los chicos, la protección del medio ambiente es algo que digamos subyace en todas las cuestiones incluso lúdicas de los chicos. Bueno, dije vamos a hacer algo lúdico pero que tenga un correlato educacional. Entonces los cuentos tratan temas que tienen que ver por ejemplo la protección del mar, cuestiones de ciencia de la vida, cuestiones de ciencia de la tierra y cada uno de los cuentos con, una visión adecuada al nivel que recibe, tiene un tema. Y estamos tratando de que algunos productores de juegos nos hagan algún jueguito infantil dedicado al tema. Todavía están reacios a hacerlo en forma gratuita. Pero bueno, ya vamos a lograr para que detrás de cada cuento haya un QR que dé información a los padres y a los docentes que no la tienen seguramente, por ejemplo la primera que es protegiendo el mar, tiene que ver con un convenio internacional que se llama MARPOL de la Organización Marítima Internacional que tiene su correlato antártico. Y ustedes saben que ahora está por ejemplo la Comisión Internacional de Energía Atómica trabajando con el tema de los microplásticos y nanoplásticos, eso tiene que ver con la protección del mar. Sabemos que hay islas de plástico, los chicos ya lo saben. Entonces el cuento tiene que ver con eso, con la protección del medio ambiente, con proteger el mar, con limpiarlo, el no volcado de hidrocarburos, el no volcado de residuos no reciclables, se puede volcar residuos que sean reciclables y además tiene que tener menos de una pulgada, es decir, menos de 2,5 centímetros de espesor los residuos que se vuelcan al mar, todos reciclables, digamos. Todos, claro. Y le iba a consultar, ¿no? Porque más allá de, usted decía algo muy claro que es la vacancia, esto de no conocer, de no poder informar porque se desconoce. Este, y el tema de hacer capacitaciones también, ¿no? Porque nosotros descubrimos hace muchos años, creo que desde el 2010, tenemos la posibilidad de tener el mapa bicontinental de la Argentina. Cuando antes, en nuestras infancias, solamente teníamos un rectángulo chiquitito y te mostraba que la Antartida era algo chiquito. Cuando uno lo ve en su extensión, en su bicontinentalidad, nosotros creíamos que el centro del país es Córdoba y hoy el centro del país es Tierra del Fuego. Entonces, en esta situación donde nosotros tenemos que empezar a conocer un poco más y nuestros hijos conocer un poco más. Nosotros, porque quizás tenemos esta posibilidad, pero ya tenemos que hacer conscientes de lo que significa la bicontinentalidad de la Argentina. ¿Cuántas bases tiene la Argentina en la Antártida? ¿Y cómo es la Antártida? Estas preguntas se las hacía Juan Cruz. ¿Cómo es? ¿Qué se encuentra uno cuando va a la Antártida? Un montón de preguntas. Sí, sí. Pero de todas maneras, te digo que... Me abrieron así como varios links. Yo no soy objetivo. No importa. Cuénteme desde su... No soy objetivo, porque... Subjetividad. Subjetividad. Todo es subjetivo igual. En 16 campañas antárticas uno se enamora de algo que dice, che, estás loco, vos venís acá con vientos huracanados, navegando a veces con buques grandes, otras veces con buques pequeños. Incluso en el 2019 fui ice master de un catamarán, un catamarán de paseo, que era una expedición científica. Pero, digamos, los Ibanicevich, que son argentinos, pusieron a disposición de un grupo de franceses y además había una pata histórica por la cual también me entusiasmé ir, que estábamos buscando el Santelmo. Santelmo era un buque español que en 1819 que venía a combatir las expresiones de liberación que traía tropa de infantería española para luchar con San Martín, Bolívar, etcétera, etcétera. Bueno, termina hundiéndose en la Antártida, no sabemos dónde. Pero de todas maneras, la Antártida tiene esa cosa, ¿no? Tiene esa cuestión de que cuando se comporta en forma desagradable, clima, hielo, etcétera, es muy desagradable y muy difícil. Y la verdad que requiere de mucha experiencia. Por suerte, Argentina tiene una larguísima tradición de navegación y además de expediciones en tierra, ¿no? Tenemos dos expediciones terrestres, la primera llegada al polo por parte del almirante arma esquijada con aviación naval, después siguió la Fuerza Aérea que hizo un vuelo transcontinental, es decir, llegó al polo y siguió hasta McMurdo y después dos expediciones terrestres por parte del ejército argentino. Así que todos estuvimos ahí, todas las expediciones tenían un carácter científico-técnico. Pero qué encontramos ahí y qué es lo que preguntan los chicos. En una charla en Tecnópolis, que la verdad que era una presentación de un libro formal de historia, pero vino un contingente de varios colegios secundarios del Gran Buenos Aires. Y el primero que me pregunta algo, porque yo en el charla les conté tres cosas como disparadores, ¿sí? El tema de la fauna, que también es un disparador. El tema del frío, de que la Antártida es el continente más frío, es el continente más seco, es el continente más alto y el continente más ventoso, que hay distintos polos. La cuestión es que esos disparadores, mi exposición duró, ponerle, siete minutos. La primera pregunta que recibo es si en la Antártida hacía frío. Acá vuelve la vacancia. Yo pensé que era una broma y no le presté atención porque, digamos, yo he dado charlas con chicos de secundarios y te ponen a prueba con esas cosas y entonces si las disimulas, esas pruebas las pasás por alto. Pero no, era verdad. Respondí dos o tres preguntas y el chico se me para adelante y me dice, hace frío en la Antártida. Dije, wow, estamos en un problema, estamos en un terrible problema. Que alguien sepa, que alguien no sepa de la escuela secundaria, digamos, no es que en la Antártida hace frío. Es como grave para nosotros los que somos docentes. Yo de hecho soy docente, ¿no? Y entonces ahí reforzó un poco más este tema y las preguntas de los chicos son de todo tipo. ¿Qué se come? ¿Cómo nos vestimos? Entonces, les contaba, por ejemplo, que una expedición no recordada, Shiraje. Shiraje era un japonés, un capitán del ejército japonés que decidió llegar al polo, llegó tarde porque ya había vuelto a Munsen y había fallecido Scott. Que son personas que habían logrado... Son los primeros que llegaron al polo en 1911. A Munsen llegó primero, 15 días después llegó Scott y cuando regresó Scott, por errores logísticos, la logística es una cuestión fundamental en todo, ¿no? En la guerra, en lo que quieras. Pero en el tema del polo, la logística es fundamental. Se equivocó, llevó ponis en lugar de perros, se comió los ponis. Bueno, también se comieron los perros porque era parte de la dieta. Pero la verdad es que llegó 15 días tarde y cuando regresó a un kilómetro del depósito que le podría haber salvado la vida, falleció en una carpa escribiendo una emotivísima carta a sus deudos. ¿Cómo se llama? Scott. Scott. Robert Falcon Scott. Yo para que lo busquen en todo caso. Si alguien nos escucha, está muy bueno para... Y hay que buscarlo a Munsen, que a Munsen fue victorioso en función de su preparación y de su experiencia, ¿no? También todas estas personas tenían experiencia bipolar, en el sentido que tenían experiencia en el Ártico y también después en la Antártida. Y nos quedamos en el japonés. Nos quedamos en el japonés. ¿Por qué el japonés? Porque el japonés llevó unos zapatos que tenían plantas de arroz, digamos, fibras de arroz hechas como suela y era un magnífico aislante. Entonces vos les contás esas cosas a los chicos y les encanta. También nos encanta a nosotros, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, ahora el director del Museo Marín de Muzoaya, Carlos Pedro Bayro, se está dedicando hace años a estudiar qué se comía, cómo se vestían, los éxitos y los fracasos de esas cuestiones que, de hecho, siguen vigentes, ¿no? Y te preguntan los chicos qué animales hay, si hay vegetación, si se ven muchas ballenas, si se ven... ¿Te preguntan eso? Sí, eso les despierta una enorme curiosidad porque además yo les cuento que alrededor de la Antártida hay como un cinturón oceanográfico. ¿Qué es eso? Son condiciones que cambian muchísimo la temperatura, la salinidad y otras cualidades del agua que hacen que esa sea una barrera natural para los cuales la biota que está dentro de ese círculo que se llama Convergencia Antártica es diferente a la que hay del otro lado. Por eso hay una convención, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos que tiene jurisdicción sobre todo. Nosotros hablamos de los 60 al sur, pero los 60 es un capricho nuestro, un capricho del ser humano. Bueno, la naturaleza va a veces más al norte, por ejemplo, en la zona argentina, llega hasta las Islas Georgias. En el 2013 fuimos con un buque de Linide para hacer una expedición, que ahí también fue como Ice Master, fuimos a hacer una expedición buscando el pez de hielo, que es un pez que tiene... es prácticamente transparente porque como no tiene hemoglobina... Bueno, la cuestión es que porque los rusos habían depredado ese elemento, ese recurso en realidad, porque es riquísimo, por cierto. Y entonces fuimos a ver cómo estaba la madurez sexual de casi todos los peces, está arriba de los 15 años de vida. Es decir, necesitamos 15 años para remediar ese elemento, ese grupo, esa especie. Esa depredación que hicieron, ¿no? Sí, porque pescan y los pescadores tienen un solo objetivo. Sí. Llenar el buque, llenar los cajones, empaquetarlos y venderlos en el mercado que más les convenga. Es su trabajo, digamos, y por eso esta comisión para la conservación de recursos vivos marítimos tiene jurisdicción sobre todo, que va más allá de los 60. Los 60 es como el mínimo, la mínima expresión que se da sobre, digamos, el mar de Blinghouse, más al oeste nuestro. Y los chicos están muy interesados en el tema ese porque los peces tienen un formato diferente, como que no hubiesen evolucionado, si son peces, a veces tienen esa... ¿Monstruosos parecen? Como medio raro. Yo no diría monstruoso. No, monstruoso le digo porque no es la particularidad del pez. Quizás tiene alguna... Para los chicos son monstruosos. Yo utilicé el término que pueden decir los chicos. Ay, qué asco. Yo no soy biólogo y no quisiera entrar en ese campo para que no me digan después que me equivoque. Me meto yo, me meto yo, no se preocupen. Pero la verdad es que no solo eso, sino los mamíferos que hay, no hay animales que vivan en tierra. Son animales que van a tierra pero son, por ejemplo, los pingüinos van a anidar, las aves van a anidar, es un lugar de anide espectacular y de alimentación. Pero también está el inicio de la cadena trófica, el krill. Es recontra importante. Claro. Y además ahora se explota comercialmente. El krill era ahí, digamos, una masa crítica. No podemos pasar porque las ballenas comen toneladas y toneladas de krill por día. Claro. Si no les quitaríamos también el alimento a las ballenas. Muchas de las preguntas que te hacen los chicos y que ahí depende de las edades. ¿Cómo hacen para vivir los animales en un lugar con tanto frío? Claro, claro. O, por ejemplo, ¿le preguntan también si hay osos polares? Sí. Sí. También preguntan los grandes. Y los grandes también, ¿no? Cuando es del Ártico se confunde quizás esta idea que el Ártico sí tiene... Sí, sí, el Ártico tiene otros animales. Tiene zorros y otros animales. Convengamos que el Ártico es un océano congelado rodeado de continentes. Y la Antártida es un continente rodeado de mares. Claro. Entonces esas características geomorfológicas hacen que también se diferencien aquellos animales que tienen éxito. Que pueden llegar solamente a través... Además, solamente se puede llegar a través de vía marítima, nadando. Claro. No hay otra forma. Mariana. Sí, estos cuentos, volviendo un poco a esto de recurso que termina siendo lo positivo de los cuentos, que son un recurso que se pueden usar para los distintos niveles educativos. Y una herramienta también de formación, inclusive docente. Estos cuentos que escribieron con Juan Cruz corresponden a la colección naranja. Y también hay una colección azul que responde a producciones de autores ilustradores de los países que pertenecen a... Bueno, de Latinoamérica que pertenecen a este foro. ¿Cómo puede accederse a estos libros que por lo pronto están solamente de manera digital para acceder a ellos? Pero cómo pueden accederse y si hay algún tipo de contacto con la actual Secretaría de Educación como para instrumentarlos dentro de la currícula, que es este gran desafío o deuda pendiente. Para lograr los cuentos de la colección azul, que como bien decís, son cuentos. Hay una argentina también, la profesora Tamara Culleton, que es ahora la responsable de este foro de educación. Yo continúo con la parte de historiadores de investigación. Ella escribió un cuento. Los cuentos son los de la colección azul escritos por brasileños, chilenos, argentinos y uruguayos. Es una colección muy linda. Es una colección que lo que hizo fue reunir los esfuerzos individuales de cada uno de los países. Y que todo, obviamente, todo termina surgiendo de este foro que, como les repito, tiene una importancia absolutamente vital dentro del Encuentro de Historiadores. Para acceder a todos estos cuentos en forma absolutamente gratuita es la página de la UNDEF. La UNDEF es la Universidad de la Defensa Nacional. Tiene un área de, digamos, de libros de acceso gratuito, casi todos los libros que publicamos. Hemos publicado varios libros de los encuentros con las ponencias de los investigadores y también las ponencias del foro. Ahora estamos trabajando en el libro de este año con Martín Bertone, que es el director de la editorial, y Claudia de Cándido, que hasta hace poco tiempo era la, digamos, la responsable del área. Se puede acceder gratuitamente. Me hablabas del contacto con la Secretaría de Educación. Estamos tratando de lograrlo. Cambian las autoridades y tenemos que reiniciar el trámite, pero no vamos a parar. Digamos, nosotros ante esta vacancia también creamos en la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín, un posgrado en Estudios Antárticos, que este año fue la primera promoción, es de este año, no, el año pasado, perdón, que dirige el doctor Claudio Párica, el geólogo, doctor en geología Claudio Párica, y que yo coordino en la Universidad de San Martín. Es un posgrado para mí muy interesante y que vamos a convertir en una maestría próximamente. Está dedicado este posgrado a docentes y guías de turismo, porque son dos áreas que los docentes, para empezar, ya te dije, es la única herramienta que tenemos en hacerles llegar el mensaje a quienes corresponden. Claro. Y los guías de turismo porque son los que en definitiva hemos, yo fui a Ismáster en algunos buques de turismo. Y el problema es que están utilizando toponimia que no es la argentina, están resaltando expediciones y cosas que no son, no es porque sean las argentinas, sino que la, digamos, la historiografía internacional ha eclipsado a la historia antártica argentina. Y ese es nuestro trabajo. Bueno, nosotros les agradecemos muchísimo la visita que han tenido con nosotros, la deferencia de tener esta paciencia para ver si podíamos hacer esta conexión en duplex. Pero Cuentos Infantiles Antárticos es esta propuesta que nos presenta Eugenio Luis Fachin. Muchísimas gracias. Y también a María Luisa Ratti, que es... Lucía. Lucía, perdón. María Lucía Ratti, que es la artista plástica, que le puso los dibujos, que le puso las ilustraciones a estos cuentos y a Juan Cruz, que fue como el disparador para que esto surja. Y en realidad es el autor. Es el autor. Es el autor. Es el autor. Una felicitación para esta familia. Y bueno, felicitaciones porque también acaban de ser abuelos por quinta vez en el día de ayer. Lo felicitamos y muchas gracias por esta propuesta. Muchas gracias por la invitación y por difundir estos temas que son tan importantes para la nación argentina y para la patria, por supuesto. Claro que sí. Sobre todo que se pueda, desde chiquititos hasta grandes, conocer no tanto porque las personas que viven en el sur es como que tienen el tema más afilado. Y tiene que conocerlo toda la Argentina. Tiene que llegar desde el sur hasta el norte. Gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.